La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Donde tinieblas huyen de la luz, hay perdón y gran poder en la sangre de Jesús Estás cansado, agobiado en males, la carga aumenta la tristeza en ti Encadenado o quieres ser librado, ven a Jesús, hay repudio para ti Hay una fuente, fuente carmesí, hay un lugar, tu vista recibí Donde tinieblas huyen de la luz, hay perdón y gran poder en la sangre de Jesús Gran Salvador me limpia del pecado, libertador mi guía, amigo fiel Aunque el que viene no ha confiado en vano, su amor tendrá todo aquel que cree en Él Hay una fuente, fuente carmesí, hay un lugar, tu vista recibí Donde tinieblas huyen de la luz, hay perdón y gran poder en la sangre de Jesús Ay perdón y gran poder, perdón y gran poder en la sangre de Jesús Amén 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 Amén